esto es my summer car el simulador para hacer corajes y pues bueno ya fui a ver si puedo correr en el rally pero hace falta una inspección que le tengo que hacer al vehículo entonces lo vamos a llevar con la persona que le va a hacer la inspección para que nos dé unas placas para que todo esté bajo control y pues vámonos vámonos ahora sí vamos a probar el satsuma sirve que grabamos no lo del satsuma porque no lo hemos probado únicamente nos hemos dedicado a armarlo y no lo hemos conducido entonces ya estamos aquí y chequen ya tengo instalado lo que son estas luces y vámonos a encenderlo entramos a la posición de manejo encendemos qué tal como parece como si fuera de navidad a ver ahora si tengo el freno de mano puesto no me dijeron que pusiera el cinturón perfecto ya qué buen consejo me pusieron así es que si ustedes me pueden dar consejos ahí en los comentarios pues ya saben eh se agradecen a carajo a carajo venga 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 vámonos vámonos esto nos va a servir como de ensayo vaya esto nos va a servir mucho para ensayar para practicar porque vamos a correr en el rally entonces pues aquí esto va a ser como que un que será va a ser como un pre un pre a ver qué tal pero no no pienso correr tanto porque luego me estrello y empiezo otra vez desde no desde cero pero pues ya me estoy es que de repente me aloco con la velocidad o sea me gusta meterle me gusta darle más 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 y cortamos la curva venga ahorita vamos para la inspección tenemos que ir por donde está la tienda entonces pues vaya no voy a cortar esto vamos a ir platicando de qué fue qué pasó con el satsuma no porque muchos me preguntaron qué fue lo que pasó después del accidente que tuvimos el día de antier pues bueno después de ese accidente pues está muy claro que todo se fue muy lejos todo se descompuso todo el juego vaya se arruinó porque el satsuma quedó se quedó destrozado el aván quedó de aquel lado entonces yo reaparezco en lo que es la casa pero no tengo ningún vehículo entonces es muy difícil me tengo que ir caminando hasta donde hubo el accidente entonces es muy pero muy impráctico miren vamos a volar aquí a la izquierda vamos a agarrar una corta una ruta que es un poco más larga madre si lo apague si se me apagó vamos a aprenderlo vamos a tomar una ruta que es un poco más larga pero vamos a correr lo vamos a probar ahorita en miren es que quiero meter más velocidades no tranquilo todavía no revoluciona le hice algunos cambios también ustedes notarán que ya no trae el indicador el tacómetro que tenía al frente porque me tapaba el indicador de la velocidad entonces ya se lo quitamos y les comentaba eso de que era muy difícil comenzar otra vez el juego en esas condiciones entonces lo que hice fue traerme un guardado que tenía del juego aprovechando que cambié de máquina en la máquina anterior estaba un avance hasta donde hasta donde les publique una foto en twitter donde estaban las piezas que me habían llegado las llantas los asientos del piloto todo eso entonces hasta ahí fue donde miren ahí se dan unas señales porque hoy es día de rally hoy es sábado en el juego y también en la vida real y hoy es día de rally lamentablemente creo que lo vamos a perder el día porque vamos a tener que ir a las inspecciones no hay nada de este lado sigue habiendo nada ok si vamos a aprenderlo otra vez digo que desafortunadamente lo mejor vamos a perder el día porque no vamos a poder participar en el rally porque vamos a gastar gran parte del día yendo a la inspección si podemos pues igual y participamos pero vamos a tratar vamos a tratar de llegar a participar en el rally pero si no pues ya ni modo entonces les comentaba que estaba haciendo una recuperación de los datos que ya tenía antes y eso fue lo que me valió vaya que alcancé a rescatar una parte y ya desde ahí empezamos el avance es un avance pues vaya me quedé únicamente para ahí esas luces ya no molestaron no les molestan a ustedes ya me marearon vean cómo se ponen verdes azules amarillas rojas verdes azules amarillas rojas verdes azules amarillas rojas ya me marearon esas luces pero bueno ya estamos en cuarta ella no corre más este sanzuma aquí estamos yendo ya casi a la velocidad tope y ese fue la solución que le puse para no ir por el sanzuma a pie y todo eso no era impráctico o sea entonces ya lo que realicé fue identificar dónde guarda el juego donde el avance y pues ya digamos que hice una copia de esos archivos y ya me los llevé a un usb y ya lo tengo para si sucede alguna cosa mala pues ya ya tengo de dónde regresar y en un comentario les voy a poner cómo hacer eso para que ustedes están jugando y les pasa lo mismo que no se les destroce todo el juego entonces pues ya ya les doy ese pequeño consejo miren aquí viene una curva que en la que si le tenemos que poner un poquito de freno porque si no nos vamos a salir hay que pasarla como a 130 máximo nos vamos a bajar hasta 120 no queremos accidentarnos ahí está 120 kilómetros por hora es esta curva 130 y ya 130 es una velocidad segura para pasar esto más adelante nos vamos a encontrar a los malditos policías a ver dónde están ahora sí traigo sanzuma traigo sanzuma y dónde están los policías esta es una salida pero ahorita no vamos para qué lado tenemos que pasar esta salida y a la siguiente salida es a la que nos vamos a salir la siguiente la siguiente dónde está y por aquí están los policías miren ya los vi estos se ven desde lejos bien en ese que ese palito que se ve azul esa es policía vámonos pero como no traemos placas madre mía me estoy haciendo mucho hacia la izquierda como traemos placas entonces me van a seguir ahí los vi ahí vienen ahí vienen oigan los oigan los ustedes creen que me van a alcanzar si traigo el sanzuma no me van a alcanzar nunca ni en el mejor de sus sueños me van a alcanzar estos desgraciados oigan oigan un frenón qué frenón les vamos a pegar no me han alcanzado hombre vámonos ay 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 ya me salí de aquí vámonos 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 eso es que se sigan derecho que se sigan derecho si se siguieron derecho creo que sí verdad si se siguieron derecho qué van a andar siguiendo aquí está ya el cochecito muchos me han dicho que con ese coche se pueden hacer cosas entonces después lo hacemos nosotros vamos a la inspección a ver vamos a la inspección vamos vamos tranquilo tranquilo ahí estamos vamos a apagarlo ponemos el freno de acá y ya se apagaron esas cosas ahora sí vamos a bajarnos y nos bajamos a carajo porque no se puede bajar a el cinturón ok el cinturón ahora sí vamos para abajo ábrete ok vamos a cerrar la puerta cerramos cerramos está bien colocado no es que se les va a caer este cabrón y después qué vamos a hacer también colocado todo si está bien ahora vamos con el encargado de la inspección órale súbete bien el pantalón compadre a ver tú eres el inspección del vehículo 325 ok dale pues órale ya queremos ver la magia a ver inspecciona inspecciona por favor vamos a checar a ver qué tal inspecciona nuestro auto lo está elevando a ver si no se le cae esperamos y que no se le caiga va ya venga 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 trae un desarmador en la mano qué va a hacer con eso a ver qué así lo está inspeccionando lo va a perforar qué te pasa qué onda con este cuate nada más lo va a perforar lo está dañando que se compre mejor un desodorante antitranspirante vean cómo va sudando todo el gordo y ya lo voy a bajar órale se escucha con una voz del más allá ahí está ya el auto bajando 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 el 13 el 13 porque el 13 porque si a ver venga a ver a ver a ver dame mi inspección dame mi inspección dame mi inspección dame mi inspeccion madre mía qué es esto puta madre ya estoy viendo taches cruces esto esto no está bien ok tengo que cambiar esto tengo que cambiar esto otro y tengo que cambiar esto y porque me lo pone en ah carajo sí con razón no entendía nada a ver entiéndanle qué dice aquí le tengo que cambiar el barautiscolmio y también le tengo que cambiar el pacoputzquisto y el rencat y el congelistut no pues quién sabe que a ver aquí ya más o menos le entiendo no tenemos ok un triángulo de los que se colocan cuando tienes un accidente perfecto híjole todo el sistema de escape se lo tengo que quitar las llantas y también los asientos de piloto driver seat no le voy a cambiar los dos los dos de adelante se los voy a quitar y se los voy a poner normal pues bueno amigos creo que tenemos trabajo que hacer ok vámonos ok desgraciado nos vamos a ver cómo se hacen las señales obscenas a ver cómo se hacen no no eso tampoco cómo se hacen híjole es que yo no las uso a ver si no aplico otra no 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 ah mira hasta le hago así no y hasta lo voy a orinar no mejor vámonos ya vámonos 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 amigos tenemos que hacerle algunos cambios mecánicos a este auto ya quita tu dedo cabrón ahora le llevamos nos vamos amigos ya tenemos que hacer algunos cambios vaya ay 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 pues ya que ahí está el arbolito de navidad ya con el arbolito de navidad vámonos vamos a quitárselas ya a ver cómo se las y estamos de vuelta en la inspección vamos a ver si ahora si todo sale bien hay madres entre muy rápido entre demasiado rápido ya estoy aquí adentro no déjenlo un poco más para adelante entre muy rápido ahora creo que si me pase a ver aquí ya 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 vamos a poner el freno ponemos el freno apagamos el motor y vamos a ver si ahora si ya pasamos por ahí hay un detalle que me preocupa mucho y si no lo pasamos ya bailó ya bailamos las calmadas amigos aquí ya está miren ya le cambiamos las llantas ya le cambiamos la parte de abajo también el tubo de escape le cambié lo que es el carburador y los headers o sea que le hice un cambiadero de piezas pero ya ahora sí se lo traemos y a ver a ver a ver a ver qué nos vas a decir ahora por favor ve a inspeccionarlo y ahora sí apruebanos por favor porque si no a ver qué diablos hay una pieza que me falta no les voy a decir cuál es pero yo espero y que esa pieza no me dé problemas pero hay una pieza que me falta y no la encuentro por ningún lado entonces si esa pieza me provoca el problema ya nos vamos a quedar hasta aquí o no sé qué diablos vaya pues ya empezó otra vez a picarle ahí está picando ahora qué tanto le picas amigo míralo míralo qué tantos diablos le pica este amigo nada más me lo está desbaratando híjole a ver a ver a ver a ver a ver ya lo va a bajar me hace falta una pieza amigos y espero y que esa maldita pieza no me vaya a influir en esto a ver ya dale súbete los pantalones gordo a ver vamos a checar no híjole creo que si va a ser la fiesta ah no exhaust system ya le cambié pero si es me hace falta una pieza amigos me hace falta el mofle me hace falta el maldito mofle será por eso será por el mofle yo pienso que sí porque es parte de ese sistema no 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 o será el radiador no el radiador no no creo que sea parte de este sistema híjole a ver vamos a checar ahora qué diablos es lo que esa falta bueno amigos tuvimos que sacar estas placas por las malas no lo pudimos sacar por las buenas pero ya tenemos la placa ya tenemos completamente la inspección y para la siguiente ya lo vamos a correr este auto el satsuma nos vemos en la siguiente amigos adiós